Compañero Presidente Lazo, este momento la Amazonía se prepara para poder viajar a Quito e inundar y estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes al día en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos y por tanto vamos a defender la democracia en el Ecuador. Vamos a defender la democracia.